Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno, y como vieron en el título de hoy, en el título de hoy, no, Dios mía, vamos a empezar otra vez. Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno, y como vieron en el título, en el día de hoy yo les voy a estar compartiendo, compartiendo, otra vez. Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno, y como vieron en el título, en el día de hoy yo les voy a estar compartiendo 5 tratamientos capilares con aceite de coco, así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que yo soy la persona que más inventa con el cabello Que siempre anda en la búsqueda de una mascarilla natural Y de un tratamiento fabuloso Poniéndome cosas que la gente dice en internet que son fabulosas Todo lo que sea hidratación y para que este cabello esté brillante Y fabuloso y celoso Esa soy yo, yo siempre ando atrás de eso Que de paso, si no lo han visto En la cajita de información les voy a dejar el link directo a varios videos que he hecho Tanto de lavándome el cabello con lavaplatos, con fire en específico Lavándome el cabello con Coca-Cola Poniéndome, hidratándome el cabello con... ¿Cómo se llama? Con Nivea Y también el último que hice hace poco, que es buenísimo, que es muy bueno Es también que me puse, me hidraté el cabello con maicena Así que en la cajita de información se los voy a dejar porque son videos que realmente Valen la pena de ver y aprender Así que bueno, cerrada la cuña, vamos a seguir Bueno, en fin, les decía que yo soy la persona más histérica con estos cabellos En serio, yo soy histérica con el cabello Yo no me siento bien si tengo un cabello sucio Bueno, se me está viendo el ganchito, la producción La verdad es que yo, mi amor, no estoy concentrada En fin, soy histérica con el cabello y siempre quiero tenerlo bonito Siempre quiero tenerlo arreglado Yo no salgo si tengo el cabello feo Bueno, me lo acomode más o menos, me hago un moño Pero me gusta tener el cabello bonito Entonces, buscando en internet, porque hace... Tengo un tiempito sin darle mascarillas naturales para el cabello Pues me encontré estos, que son 5 tratamientos capilares Yo hace mucho tiempo, creo que fue al principio del canal Hice un video hablando de los beneficios del aceite de coco Que de todas formas, se los voy a dejar por aquí arriba Pero el día de hoy también vamos a dar como un refresh de ese video Porque, verdad, hace muchísimo tiempo Y bueno, ya es hora de refrescarlo Así que señores, vamos a empezar con el primer tratamiento Este tratamiento, bueno, en sí es una mascarilla Es específico para cabello maltratado Entonces, ¿qué vamos a mezclar? Vamos a mezclar aceite de coco y vamos a mezclar miel Las cantidades es de acuerdo a la cantidad de su cabello Yo no le voy a decir, hay una cucharilla, dos cucharillas Porque a mí, por ejemplo, cucharillas no Porque serían muy chiquitas, cucharadas Porque para este cabello, por ejemplo, mi amor Yo no puedo con dos cucharadas Yo necesito un poquito más Entonces, tú pones la cantidad que sea adecuada O que se ajuste a la cantidad de cabello que tú tengas Obviamente, tú haces tu mezclita Y esto te lo pones en el cabello durante 30 minutos Y luego, obviamente, sigues con tu rutina de lavado Y de cuidado capilar normal Pero ojo, esto se recomienda que se haga de dos a tres veces a la semana Para que tú veas los resultados Obviamente, muchísimo más fácil Si tú te lavas el cabello una vez a la semana Pues tú te lo pones una vez a la semana Pero si tú te lo puedes poner dos o tres veces a la semana Pues muchísimo mejor Porque así vas a obtener resultados muchísimo más rápido Esta mascarilla es específico para gente que tiene problemas de caspa Entonces, lo que debemos hacer Lo que debemos mezclar es aceite de coco Y también limón Obviamente, usted trata ahí de mezclar eso Y luego se pone esto en la cabeza durante 30 minutos Después de retirarte esto Pero tú lo tienes que retirar con abundante agua Con muchísima, muchísima agua Y tratar de que, bueno, después de eso Tú tienes que seguir con tu baño normal Y lavando tu cabello normal Tienes que retirarte eso muy bien Que no te quede ningún residuo de limón en el rostro Porque recuerden que el contacto del limón con el sol Crea mancheta No vamos a arreglarnos la cabeza Para dañarnos la cara Esto se recomienda que se haga Por lo menos una vez a la semana La siguiente mascarilla es para estas personas Que quieren que el cabello le crezca muy rápido Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar, obviamente, nuestro aceite de coco Y también vamos a agarrar lo que es El gel de la sábila o el aloe vera Ustedes saben que cuando uno la pela Suelta como una babita, pues usted agarra eso Y lo mezcla con su aceite de coco Se lo pone en la cabeza Y lo deja durante toda la noche allí, mi amor Para que eso le quede, le vaya penetrando Después, obviamente, el otro día, mi amor Te tienes que levantar temprano Y lavarte la cabeza Y no vas a andar con eso en el trabajo Entonces, esto debes hacerlo Por lo menos una vez a la semana Ahora, esta mascarilla que les voy a contar ahora Es específica para cabellos Que han sido maltratados por el abuso de tintes ¿Sabes? Las personas que se pintan el cabello y todo eso No las que se lo decoloran Porque las que se lo decoloran, señores Yo no sé si ustedes lo saben Pero yo les tengo una noticia De ahí no hay quien sabe ese cabello Ese cabello, lo que le toca es tijera Porque un cabello decolorado se maltrata muchísimo Entonces, bueno, volviendo a las que se lo pintan Como tal Tenemos esta mascarilla reparadora Que lo que vamos a hacer es mezclar El aceite de coco más La clara del huevo Dependiendo, como ya les dije Uno o dos huevos Dependiendo la cantidad de cabello que tú tengas Obviamente esto lo mezclas y te lo pones en el cabello Y te lo pones también durante 30 minutos Y obviamente esta mascarilla la puedes repetir De dos a tres meses a la semana O cada vez que te laves el cabello Y la última mascarilla que les quería recomendar Es esta mascarilla que es específica Para cabellos maltratados Entonces lo que vamos a hacer es A mezclar aceite de coco Obviamente Y también vamos a mezclar Lo que es la mayonesa Esto te hace su mezclita Los dos, tanto el aceite de coco Como la mayonesa Hidratan profundamente el cabello Entonces hacemos nuestra mezcla Como ya dije Y nos las aplicamos en el cabello Esto también te lo dejas por 30 minutos Y es bueno que Si puedes Lo repitas de dos a tres veces a la semana Para ver obviamente mayores beneficios Así que nada señores Estos son mis psicotratamientos Que realmente les quería compartir Déjenme saber en los comentarios Si están interesados En que les haga un nuevo video Hablando de los beneficios del coco Obviamente Bueno del aceite de coco en si Tanto para el cabello Como para el rostro Como para la piel en general Bueno la belleza en general Ustedes me lo dejen en los comentarios Y obviamente yo por supuesto Me voy a poner manos a la hora También si quieren que les hable De otros beneficios Que nos puedan dar Que se yo La sábila, la miel Aunque yo he hecho videos de eso También me lo dejan en los comentarios Lo que usted quiera que yo le haga videos Usted me lo deja ya vos en los comentarios Y yo me pongo manos a la hora Y bueno manitas arriba Si les gustó este video Si no te gustó muy mal por ti Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no se ha suscrito Usted no se ha suscrito Porque usted está tardando Tú te tienes que suscribir Aquí hay videos Los miércoles Los viernes Y los domingos Y tú por no estar suscrito Mi amor Te lo estás perdiendo todo Porque aquí se aprende bastante Ay Dios mío Aquí no hay seriedad También al lado Está una campanita ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez Que haya video nuevo en el canal Le llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao 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 chao